Escuchen y graben esto ¿Qué corno pasa ahí? ¿Qué hacía, mierda? Marta Soy el número uno Marta Cuando pueda te vacuno ¿Sos consciente que sos la mejor amiga de mi madre, no? Agarrele, tiré dos tiros O sea, estaba en casa, estaban haciendo yoga, me pediste un aventón ¿Eh? No sé qué va a pensar Julio de todo esto Tengo a mí lo que termine muy mal esto Una vija, dos vijas, tres vijas Muy lindo, muy lindo el churubín Soy Diego, Dieguito Eh, imagínate Me tenías en brazos Me hace emocionar el pedo En pañales cuando era niño Pintón el hombre Eh, no Estoy sintiendo que querés abordarme No, para nada Y eso me preocupa Ni se te ocurra Siento... Que soy la presa en esta situación Ay dale, ¿qué? ¿No te gusta? Al borde de ser devorada Entonces, señor Simpson Admite que le tocó la figura ¿Qué dice a su favor? Señor Simpson, su silencio solo lo incrimina más y más No, señor Simpson, no desquites su ira conmigo Atrás, atrás Sí, sí, señor Simpson Es una recreación, nunca pasó Eh, sí, no me haga así porque sí ¡Claro! Y Candela ¿Qué tiene que ver? Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches Mata, chicos